¡Arriba esas palmas chicos! ¡Porque ¿dónde estamos? ¡En el fútbol! ¡Muy bien, ¡arriba! Hoy me he levantado, contento y feliz, una nueva aventura me ha traído hasta aquí Y ahora estoy sintiendo mi corazón, que late fuerte y suena como un tambor Estamos en el Burgó, bonito lugar, en el laboratorio vamos a grabar Una canción distinta, muy especial, en la que todo el mundo ha de participar Laboratorio, del sonido Laboratorio, del sonido Laboratorio, del sonido ¡Muy bien chicos! ¡¿Dónde estamos? ¡En el fútbol! ¡Muy bien! ¡Arriba! Varios instrumentos antes de seleccionar Con voces y sonidos que habremos de mezclar Añadir efectos y masterizar Para que nuestro disco suene genial Laboratorio, del sonido Laboratorio, del sonido La moratoria del sonido Venga chicos, bien fuerte, ¿dónde estamos? En el pulpo ¿Dónde estamos? En el pulpo Muy bien, preparados, arriba Que volvemos otra vez a cantar el frío La moratoria del sonido Muy bien chicos, ¿dónde estamos? En el pulpo Muy bien, arriba esos palmas Fantástico, fuerte estos aplausos, muy bien A ver, a estos artistas, los papás, ese aplauso bien fuerte para ellos